Este vídeo es en Español de España. Si alguien despotrica sobre el doblaje, le enviaré una onda vital a Todogás. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Muy buenas a todos. Como dije en el anterior vídeo de... ¡Lo que el doblaje se llevó! Voy a seguir analizando algunos de los doblajes que dejasteis en los comentarios. Así que, que entre el título. Otra vez. ¡Lo que el doblaje se llevó! Empezaré por una película que muchos me comentasteis. Logan, la última del Obezno. ¡Venga, todo es para adentro! Veamos la escena en la que la niña llamada X-23 habla por primera vez con él. ¿Y por qué cojones no has dicho ni una sola palabra durante 3.000 kilómetros? ¿Y tú cómo esperas que hable contigo si me insultas, si me gritas, si me intentas dejar tirada y así quieres que hable contigo? ¡Cóllate de una puta vez! De ahí que la niña no hablara en casi toda la peli. Pero mientras que en la versión española se mantuvo el diálogo original, en la versión latinoamericana utilizaron regionalismos mexicanos para así justificar que no se entendieran. ¿Por qué demonios fingiste que eras muda durante 3.000 estúpidos kilómetros? ¿Cómo quieres que hable contigo si me pusheas, si me aguitas, si intentas volerme? ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, cállate! ¡Cierra la boca! Lorcan comenta una escena de la quinta temporada de Sobrenatural, en la que los protagonistas interrogan a una mujer latinoamericana que ha presenciado un asesinato. Veámosla. Dice usted que vio algo en la casa del profesor, ¿no? Algo en la ventana. Estaba sacando la basura, miré por la ventana. ¿Tan raro les parece que saque la basura a la pobre señora? ¡Oh, Dios! ¿Ha dicho basura? ¡Qué asco! Díganos lo que vio. Lo haces bien. Hay que intentar calmarla. Versión original. Díganos lo que vio. Nice. Freshman Spanish. Y es que hubiera tenido mucho más sentido que le hubiesen cambiado el idioma a la señora. Pero un caso muy exagerado y que varios me comentáis es el que tiene lugar en la cuarta temporada de Breaking Bad. Veámoslo. Buenos días. ¿Tienen un momento? ¿Me entienden bien? No. 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 Vale. ¿Qué? Yo, yo... Ayuda. Ayuda. Ayun... Chicas, creo que le está dando una embolia. Ayunda. Ayuda. 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 Gracias. Gracias. Yo necesito... Necesito... Ayuda para limpiar. Veamos la versión original. No. 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 Ok. Ay... Yo... Yo... Ayuda. 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 Gracias. Gracias. Necesito... Ayuda. Ayuda limpio. Su magia, su poder. Y es que no les hubiera costado nada convertir a esas señoras en brasileñas. Aparte, ¿qué acento es este? Ay, Dios mío, si me ve en mi familia cuando llenas. Te vergüenza con este traje. Pero una serie donde los traductores y ajustadores se tuvieron que volver locos es Modern Family. Y es que la serie juega mucho con el choque lingüístico entre Gloria, que es colombiana, y el resto de la familia. Veamos uno de los ejemplos que me habéis comentado. Teniendo en cuenta que es el primo de Gloria, sería raro que le cambiasen la nacionalidad en el doblaje. Así que... ¿la habrán dejado tal cual? Tienes debilidad por los más tarados y vacos de tu familia. No es un tarado y no digas eso delante de él. Si es sordo. Pero lee los labios. No me digas. Vale, no es mala idea convertirlo en sordo. Sobre todo teniendo en cuenta que en todo el capítulo apenas habla y parece que no se entera de nada. Pero todo se va a la mierda con este momento. Yo sé que tienes los cigarros de Jay en el bolsillo. ¿Cómo te atreves a robarnos, burro? Devuélvenos los cigarros y te vas. We forgive you. Ayúdame a decirle a Armando que siento no haberle recibido mejor en mi casa. Sé que tiene los cigarrillos de Jay en el bolsillo. Pero es un buen chico. ¿Cómo te atreves a robarnos, burro? Y que puede quedarse todo lo que quiera. Devuélvenos los cigarrillos y vete. Te perdonamos. ¿Seguro? Vamos, que pierde el sentido. Y el sordo parece Jay. ¿El sordo parece gay? Otro ejemplo es cuando Gloria contrata a un profesor para que le enseñe español a Mari. Ah, ah. En español, por favor. Ok, let's take it down a nacho. Pero en la versión doblada es... Tu profe de acento colombiano. Hola. Ah, ah. Con acento colombiano, por favor. A ver, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Sí, hola, perdona. ¿Dais clases de acento colombiano? Perdona, ¿clases de qué? De acento colombiano. Oye, que me ha colgado. Y para acabar de rematarlo... Quiero poder decir te amo en todos los idiomas que conoces. Quiero poder decirte que te amo con el acento que conoces desde... ¿Nidia? Otras veces hay juegos de palabras imposibles de traducir, como el que nos trae Rafael de la tercera temporada. Como podéis ver, se juega con la confusión entre el verbo look y el nombre del niño, look. Mierda, yo tampoco sé diferenciarlo. Muy bien, queridos. Hoy vamos a aprender a diferenciar entre look and look. A ver, por ejemplo, H. H para los amigos. Repite conmigo. Look and look. Look y look. No, 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 no. Look and look. Look and look. Look, look. Look y look. Look, look. Look y look. Samara. Look, look. Oh, perfecto. Total, ¿cómo resuelven esto? Every time you say look, I think you're saying look. I don't hear the difference. Ahora lo entiendo, habla más alto. Si me escucharas. Not that hard. One is my name. One is not your name. Stop kidding around and look, look. Si te escucho es que tu acento es raro. ¿Cómo va a ser mi acento? Que exagerado no es para tanto. Ay, I get it. Look sounds like look. Yes. Ay, es cierto, tengo acento. Pero hay más. En otro episodio Gloria le enseña a Hayley a hablar español. María compró un hermoso vestido blanco. Pero en la versión castellana... María ha comprado un vestido bellísimo. Un caso similar es el que nos comenta Miguel en la película Disturbia, en la que los alumnos pasan de hacer una clase en español... ¿Usted qué va a hacer? Este verano, inverno. Verano. Verano. Hacer una clase en italiano. ¿Cosa fará ley? Cueste verano, inverno. Estate. Estate. Lo cual es un poco extraño, ya que en la clase se ven las banderas de México, Honduras y Cuba. Algo parecido ocurre en la serie de Netflix Trollhunters, donde las clases de español... Hola, sorry I couldn't be in a escuela, señor Ull, but I'm sick in casa. Se convierten en clases de portugués. Hola, perdón por no estar en las colas, señor Ull, pero estoy malo en la calle. Lo cual sería creíble si no fuera por un pequeño detalle. My Spanish exam... Bueno, eso se soluciona fácil. Y ahora una escena de la tercera temporada de Big Bang Theory. Considere que un imán corriente tiene, como ya sabrán hasta los más incultos de sus oyentes, dos polos. Un polo norte y uno sur. Pues no entiendo dónde está la gracia. Ah, amigo, y es que resulta que Sheldon está respirando helio y en la versión española... No le pusieron filtro. ¿Esta es mi voz? En fin. Según Fernando Cabrera, la voz de Sheldon Cooper en castellano fue un error técnico que se solucionó, aunque a veces emiten la versión sin corregir. En algún momento tenía que aparecer el Rex. Y hasta aquí otro episodio más de... Gracias a todos por vuestros comentarios, like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente... Venga va, ahora puedes decirlo. Ah, perdón. Lo que el doblaje se llevó. Adiós, queridos. Estas gafas están rotas, mi mamá patilla está todo rota. Ay, un moco. Tercera temporada de Big Bang. Se ven las banderas de México. Es fácil. Ay, señalo ahora y no tengo que señalar ahora. Joder, se me olvida. Look and look. No. Look. Oh, shit.